Iniciamos este pequeño resumen de lo que pasa aquí en San Cristóbal. Infinidad de tapas aquí delante de una vivienda vacacionada. Tapas rotas, planchas totalmente oxidadas y abandonadas después de la obra de las joyeras que se generó allí. Aquí hay otra vivienda vacacionada. Esto es lo que se encuentran cuando salen. El piso es totalmente destrozado. Dicen que este mes ya empezaban las obras de reacondicionamiento de todo esto. Este es el estado que presenta este muro de rompeolas ya desde hace bastante tiempo totalmente. Compró. Por aquí no pasan los servicios de limpieza. Se debe ser que no es calle. Ahí están los famosos pasos de peatones subterráneos llenos de grafitis y de suciedad. Por aquí pasan cientos de personas porque la parada global está aquí encima. Y aquí hay constantemente pasando el público. Seguimos con el video del paseo del barrio San Cristóbal, la forma de Gran Canaria. Día 6 de enero del año 2024. Seguimos viendo las tapas destrozadas. En fin. Aquí arreglaron, taparon todas las grietas de estos muros, pero con unos materiales que hacen que se esté quedando. Ya han habido accidentes de personas que han caído por culpa de esta gravilla. Suciedad. Compros. En fin. Falta de... También por qué no decirlo. Falta de civismo también por parte de... De los propietarios que no recogen lo que se les cae de la pared. Aquí llegamos también a una zona que está llena de... De defectos en el piso. En fin. Aquí los ingenieros decidieron que no hacía falta rompeolas. Con la forma cóncava que llevan los rompeolas. Y aquí cuando viene mal tiempo pues... Salta el agua hacia adentro. Da unos golpes terribles. Aquí se ven las consecuencias. Esto está hueco por debajo. En fin. No sé. Creo que el presupuesto son 450.000 euros. Para arreglar todo esto. Vamos a ver lo que hace. Aquí había unos bancos. Que alguien decidió retirarlos. Para que... Nadie se siente. Esta es la famosa plazoleta. Así en este estado está... Hoy día es 6 de enero. Una plazoleta que... Tenía un plazo de ejército. Ni los vecinos. Ni los... Los propietarios. Ni los... Ni los... Innumerables restaurantes que hay aquí en San Cristóbal. Estaban de acuerdo. Porque se han cargado... Eh... Más de 90 aparcamientos. y va a quedar así. Bueno, no sé cómo quedará. De momento ahí estamos disfrutando de esto. Una plazoleta que tenía un plazo de ejecución. Ahora vemos el cartero. Lo que están haciendo aquí en San Cristóbal. Seguimos con nuestros fabulosos ingenieros. Decidieron que aquí había que poner hierro. Con una obra de hace 20 años. Bueno, se inauguró hace 20 años, más o menos. Bueno, en el año 2005. Y este es el estado lamentable. Sin que ni siquiera se molesten en retirar todo esto que puede. Este es el estado que presenta el muro. Rompeolas. Pero sin la pieza que hace que rompa las olas. Es simplemente un muro de retención. Este es el cartel que dice que había un plazo de cuatro meses. Esto empezó, según dice ahí, el 19 de junio del año 2023, del año pasado. Es una obra financiada en un 85% con fondos europeos. Fondos reducí. En fin. Casi un millón de, no de un millón de euros creo que es. No, casi un millón de euros. 968.680 euros. Para hacer esta macro plaza. En un barrio de todo. Es plaza, porque toda esta zona de. Del paseo. Es toda una inmensa zona de esparcimiento. Pero nada. No he dejado ni una porcaña. 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 No he dejado ni una porcaña.